Felices de lanzar a nuestra plataforma, principalmente porque Colombia representa hoy en día el segundo país con mayor interés de inversión en la Florida. Muy bien, a través de la tecnología se está logrando desarrollar este tipo de oportunidad para los pequeños y medianos inversionistas. ¿Qué aspectos de confiabilidad y seguridad ofrece OVNI para que las personas obviamente puedan entrar a este aspecto tan interesante de poder invertir en el sur de los Estados Unidos? Bueno, nosotros como OVNI obviamente tenemos una oferta que se puede acceder de forma digital y para eso nosotros hacemos todo el proceso previo que tendría que hacer una persona antes de comprar un lote. Entonces nosotros nos preocupamos que el terreno esté todo en orden, tanto físicamente como en el tema de los papeles. Y después hacemos que el proceso sea completamente digital. Se elige de forma digital el lote, tenemos imágenes por eso, se pueden hacer recorridos. Y luego se firma la reserva de forma digital y los pagos se hacen con tarjeta de crédito, que es algo que en el mundo inmobiliario no es tan común. Y nosotros estamos llevando el pago de tarjeta de crédito y también el crédito directo sin tener que pasar por un hipotecario externo. ¿Cuáles serían las dos claves importantes para tener en cuenta a OVNI cuando se quieren desarrollar obviamente negocios inmobiliarios fuera del país? Lo primero es que es accesible, porque históricamente o tradicionalmente las inversiones inmobiliarias han estado disponibles para un grupo selecto, para tickets de inversión muy altos. Y ahora estamos hablando de tickets desde 25 mil dólares aproximadamente, que son como 112 millones de pesos colombianos. Y lo otro que es transparente y seguro, y aquí me refiero con transparente, es de que en Estados Unidos es típico de que hay costos ocultos, de que la cuenta final viene con ítems que no tenías pensados al inicio y nosotros transparentamos todo eso. Si te hablamos de un precio, ese es el precio que vas a pagar y es el precio final. ¡Gracias!